Bueno, chicas, aquí ven estas flores, son muy olorosas, después les diré el nombre, que es una sorpresa. Huelen mucho, 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 y se puede hacer una poción mágica para la gente que se quiere casar, la gente que se quiere rejuntar, ¿entiendes? Yo me voy a llevar un ramillete para hacer un perfume especial, ¿vale? Que se prepara muy bien con el alcoholcito, y bueno, la mujer que lleve esta flor siempre como perfume, ya se acordarán las maravillas que os va a traer, ¿entiendes? Mira que árbol más maravilloso, y están en pleno apogeo ahora, por lo menos aquí en Canarias, ¿vale? Pues bueno, que Dios me las bendiga, y después haremos este perfume especial con esta flor tan maravillosa.